Los saludo con el mismo entusiasmo que abrimos este mes. Mes de marzo, nuestro mes aniversario. Cumplimos cuatro años de haber iniciado esta taría. Y hace cuatro años era solamente un sueño lejano. Y que parecía que no íbamos a poder avanzar, dada la indiferencia de un medio, por el cultivo de la música nacional, especialmente los jóvenes. Sin embargo, el tiempo nos ha ido demostrando que no nos equivocamos al abrir un nuevo camino para un reencuentro histórico con la música nacional, con nuestra identidad musical. Y también para poder difundir la música a nuevas generaciones. Esta tarea tiene dos aspectos. El Museo de la Música Popular, que lleva el nombre de Julio Paramillo, y que fue hecho gracias al esfuerzo conjunto de la Municipalidad de Guayaquil con la empresa privada, Cervecería Nacional. La Municipalidad nos vio el local. La Cervecería financió la obra civil. Y lo que ustedes ven, las maravillas que ven en las vitrinas, fue producto de la generosa donación de guayaquileños que guardaban estas reliquias en sus casas. Y al igual que los artistas, se despojaron de ellas, los artistas de sus condecoraciones, de sus reliquias, para poderlas ubicar en los lugares específicos del museo. Digo que la tarea tiene un paralelo, que es la Escuela del Pasillo, que lleva el nombre de Icasio Zafal. Porque al fundarlo, estuve siempre consciente de que la misión social de un museo debe cumplirse a cabalidad para que este tenga su razón de ser. La Escuela del Pasillo es la parte viva del Museo Julio Paramillo. Es aquí donde formamos a las nuevas generaciones, en una que yo llamo transmisión de amor, gracias a un equipo de maestros que son todos ellos artistas consagrados. Frecia Saavedra, en canto. Carlos Rudir Infante, nuestro asesor musical. Naldo Campos, maestro de guitarra en el quinto. Maestro Luis Medina, en el acordeón. Maestra Monserrat Vela, en piano primer nivel y materias teóricas. Este equipo de trabajo, que no somos muchos, pero somos sí, todos comprometidos con la tarea que realizamos, llevamos ya formando tres promociones. Las promociones nosotros las conformamos por convocatorias que hacemos por la prensa. Convocamos por la prensa. Hoy, ahora estamos justamente en la apertura de convocatorias para recibir alumnos que se inscriban a pasar las pruebas de admisión. estaremos tomando pruebas de admisión la primera semana de abril e iniciando los cursos regulares a fines de abril y comienzos de marzo. Nosotros no somos una escuela formal en el sentido que normalmente conocemos. Somos un centro de motivación. No estamos autorizados para otorgar títulos de ninguna clase. Solamente ofrecemos el diploma de asistencia a los alumnos que han cumplido regularmente con las clases, que además son ofrecidas gratuitamente, porque la Municipalidad de Guayaquil, gracias a la sensibilidad del alcalde Jaime Levor, dona cada año 25 becas para los alumnos que se han seleccionado en guitarra, en piano, canto, acordeón, respectivamente. Y con esas becas es que nosotros trabajamos. Lo único que pedimos a los alumnos es que recepten con disciplina y con amor lo que los maestros les transmiten a ellos. Hay que comprender que maestros de la talla de los que he nombrado son figuras muy reconocidas en nuestro medio. Y es justamente ese pedestal que ellos ocupan lo que les permite dar tanto de sí mismos, sin egoísmos, proyectar en sus alumnos y proyectarse ellos mismos en lo que saben, en la gloria que han alcanzado. Verse reflejados en sus alumnos. Hoy día vamos a tener el cierre del programa de aniversario que quisimos ofrecerlo a los padres de familia porque son ellos quienes confían en nosotros para la formación de sus hijos y son ellos quienes alientan la vocación de estos jóvenes y de estos niños. Van a ver el proceso de formación desde los pequeños que entran con oyentes hasta los más grandes y también hemos hecho una excepción este año porque en la materia, en la especialidad de acordeón es muy difícil conseguir jóvenes interesados porque el acordeón es un instrumento que aunque tuvo su periodo de moda en nuestra sociedad, hoy ha dejado de pertenecer a las casas guayaquileñas. Se ha quedado en el recuerdo, en la memoria. Sin embargo, como esta es una escuela para jóvenes nosotros recibimos la solicitud de un grupo de artesanos del Estado Artesanal, en su mayoría que pedían que por favor se les permitiera a ellos incursionar en el estudio del acordeón que ellos sí podían adquirir un acordeón. Nosotros tenemos los instrumentos donados los que los alumnos trabajan en clase donados por un generosísimo empresario que el señor Juan Umbé de la firma con el Jury con eso practican los jóvenes en clase más lo que la municipalidad nos ha proporcionado. Además, debo hacer hincapié en algo fundamental nuestra gratitud permanente para los donantes siempre encontrarán ustedes las primeras filas reservadas para donantes. No es como una vez una señora me dijo ahí serán los pelucones que se sientan. Le dije no, son los generosos los que se sientan. Los que se desprendieron de los tesoros familiares para ubicarlos en las vitrinas donde ustedes los pueden admirar. Y los maestros para quienes va todo mi respeto y toda mi gratitud. En esta mañana les agradezco a los padres de familia a los familiares, a los amigos que han invitado y los convido a cerrar nuestro mes de aniversario con el optimismo con que nosotros procedemos cada día en nuestro trabajo y con la fe en que rescatando nuestra identidad musical la música ecuatoriana no va a morir. Gracias por haber venido y disfrutemos de ello. Recitamos. Este recital preparado para finalizar las programaciones de nuestro cuarto aniversario será la demostración del trabajo realizado por maestros y alumnos que año a año han ido cultivando su vocación y sus innatas cualidades para el arte musical. Abrirán este espacio los guitarristas de la tercera promoción a cargo del maestro Naldo Campos. Ellos son Jonathan Cifuentes, Juan Carlos Benavides, Jimmy Sáenz de Viterio, Julio Morán, Cristian Cordero, Jefferson Cifuentes y Hugo Oveja. Interpretarán el pasillo al besar de un pétalo del compositor Marcos Tulio Hidrogo. Marcos Tulio Hidrogo. Marcos Tulio Hidrogo. Marcos Tulio Hidrogo. ¡Gracias! 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 No solo como cantante, la inspiración de Julio Jaramillo ha trascendido también como compositor. Pedrito Pérez, alumno de la maestra Presa Saavedra, nos trae el vals guayaquileña, letra y música del Ruiseñor de América. Listo, uno. Un, dos, tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Si con el tiempo nos olvidamos esta promesa, de amarme siempre a donde me ausente esta duliceza, de amarme siempre a donde me ausente esta duliceza. Guayaquileña linda, torcida de tu manera, de los jardines de la más bonita, por ser tu morena, guayaquileña te entrego toda mi entera. Con mi canción también, te dejó el corazón. ¡Gracias! 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 Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo me has olvidado esta promesa De amarme siempre, de mi ausencia, de tu tristeza Guayaquilea, linda florcita de primavera De los jardines, la más bonita, dulce y morena Guayaquilea, te entrego toda mi entera Con mi canción también te dejo el corazón Guayaquilea, linda florcita de primavera De los jardines, la más bonita, dulce y morena Guayaquilea, te entrego toda mi entera Con mi canción también te dejo el corazón Mi corazón Con mi canción también te dejo el corazón Gracias Gracias